Buenos días mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo aquí que tengo que hacer unos pedidos, tengo que mandarlos hoy y también tengo que mandar la bolsa que se ganaron ayer, también ahorita son las 9, 9.43 de la mañana. Vamos a apurar los broncos para poder mandar estos líneos. Vamos a ver. Aquí. Aquí ya terminando con los paquetes, eran poquitos hoy. Y nomás me falta empaquetar la bolsa. Esta bolsa va para Tamaulipas, México. Ahorita que la envuelva se las enseño. Y así va quedando ya. Ya escogí esta caja donde metí la bolsa y quedó perfectamente. Espero que llegue a su destino. Ok, y ahorita les enseño cómo la voy a envolver. Ok, y ya voy para el cartero, bueno, al correo. Ya voy al correo a entregar esos pedidos y la bolsa del sorteo. Para que vean qué circunclo. Ahora vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!